Este martes 12 de septiembre fue captada la explosión del volcán Popocatépetl. Alrededor de las 6 de la mañana, las cámaras que monitorean a Don Goyo desde San Nicolás de los Ranchos, Puebla, lograron capturar el momento cuando el Popo lanzó una columna de vapores, ceniza y humo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, IPC, informó que en caso de emisión de ceniza volcánica, se desplazaría al oeste-noroeste con posible afectación en la Ciudad de México. Hasta este 12 de septiembre, el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. ¡Gracias!